Sí, bueno, tuvimos el... Bueno, buenos días primero para todos y para la audiencia del canal. Tuvimos, sí, una reunión el otro día, el miércoles a la tarde, a las 6 de la tarde, ahí, un grupo de unos cuantos funcionarios para hablar de diversos temas. Ya es la tercera reunión que hemos mantenido con ellos. Bueno, vamos a volver a juntar el miércoles 31 para terminar de cerrar ya lo que es el consorcio de cloacas, fundamentalmente. Se está trabajando también en terminar un proyecto de agua para ver si podemos normalizar todo el tema del agua potable, pero fundamentalmente charlando por el tema del camino, que es una obra importante, igual que lo del camino de la costa. El camino de la península también va a recibir una obra de consolidación del camino, de los 1.400 metros del camino de la península. Y bueno, ya veníamos charlando con ellos también para, no solamente por la obra, sino para poner en condición el tema de las cloacas. También adecuar algunas cuestiones a las nuevas normativas en cuanto a la habilitación de los emprendimientos. Sabemos que hay algunos emprendimientos que están todos en regla y otros que no están en regla, entonces hay que empezar a trabajar en eso. También estuvo la directora de rentas por el tema de las tasas. Bueno, en general tratar de adecuar todas las cuestiones, normalizar todas estas cuestiones y fundamentalmente poder solucionar definitivamente el tema de las cloacas mediante la formalidad del consorcio. Esos fueron por ahí los temas principales que vamos a volver a juntar en los 71. Muy buena predisposición, muy buen diálogo con la gente del camino y no en la península. Así que vamos a seguir trabajando en conjunto para poder llegar a quizás marzo o abril ya con el comienzo de las obras en el camino. Que sea por consorcio, digamos, la forma más rápida y por ahí que le sirve más tanto al contribuyente como al municipio realizar las obras por consorcio, sobre todo esta cuestión de cloacas en esa zona. Sí, a mí la mayoría de las obras que te hago creo que se hacen por consorcio. Por ahí la obra de cordón, cuneta y pavimento se venía haciendo también con el tema de la contribución por mejoras. Pero este año vamos a apuntar fuertemente al armado de consorcios y fuertemente al trabajo con los consorcios. Sobre todo por la participación de los vecinos y además porque es mucho más económico para el vecino. El vecino en un consorcio paga nada más que los materiales y el municipio aporta la mano de obra. Es una manera en comunidad de poder hacer las cosas entre el vecino y nosotros. Además, un tercio es mucho más económico para el vecino. Y a nosotros nos permite también poder tener los materiales para rápidamente ir haciendo algunas obras. Hemos hecho también una reunión ayer en la mañana en obras públicas donde se han definido también algunas cuantas obras de consorcio para este año. Y en el caso del camino a la península puntualmente es importantísimo que los vecinos se puedan juntar, que puedan comprar los materiales para poder llevar adelante el tema de la cloaca. Y nosotros obviamente poner la mano de obra y la maquinaria para normalizar toda la situación de cloaca. Además, es un tema fundamental por el tema del medio ambiente también. El tema de regularizar toda la cuestión. Hay una estación de bombeo que se ha hecho al principio del camino de la península con el colector cloaca al norte, que es justamente una obra importantísima y millonaria para que justamente el camino de la península pueda tener cloaca. Si de otra manera es imposible que el camino de la península tuviera cloaca. Por eso también es importante el hecho de la inversión que se hizo con la estación de bombeo y que les va a permitir a ellos poder acceder a la cloaca. En cuanto al tema de los consorcios, es importantísimo para nosotros. Vamos a tener una fuerte apuesta los primeros, seguramente, seis meses de obra de este año a darle respuesta a todos aquellos consorcios que ya tienen cloograma de obra y fundamentalmente poder potenciar a aquellos que están muy cerquitas ya de ingresar al cloograma para poder realizarles la obra de sea cordocuneta, de pavimento, de cloaca o de agua, de lo que fuera. Gracias. 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 Gracias.